Para que lo bailes en la voz, el señor León Arleón, esto se llama Ven, tú, es el éxito que rompe a nivel nacional con la voz de oro del Perú Y otra vez, con más fuerza Un año pasa sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú si estás en lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa y va de mi cuerpo Ya estoy cansado, ven, te quiero y de los mil de a que me piacen cargas Y dímelo cara a cara, que por tal vez no siento nada Ven, tú, que alárgame la vida, ven, tú y cúrame esta herida Ven, tú, que por tu autografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven, tú, porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven, tú, que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven, tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú, mi amor, ven por favor Joséito González Joséito González Esta es su inspiración Y con mi invitado principal Estoy cansado, ven, te quiero y de los mil de a que me piacen cargas Y dímelo cara a cara, que por tal vez no siento nada Ven, tú, que alárgame la vida, ven, tú y cúrame esta herida Ven, tú, que por tu autografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven, tú, porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven, tú, que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven, tú, que alárgame la vida, ven, tú y cúrame esta herida Ven, tú, que por tu autografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven, tú, porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven, tú, que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven, tú, que no es lo mismo hablarte que tocar tuvl, por tu爱 Y seguimos todavía, seguimos bailando, seguimos gozando con toda mi gente